¿Qué es la Asociación Perico Solavarría? Es una figura y es una persona en la cual el movimiento popular se ha visto siempre reflejada, las luchas, las asociaciones, los grupos, los movimientos, ecologista, mujer, cualquier problemática siempre contaba con su apoyo y por eso la Asociación Perico Solavarría y el movimiento popular quiso dejar señalado este lugar, porque además fue un lugar donde él trabajó, es decir, en este puente Rontegui, él trabajó los accesos de este puente Rontegui, él estuvo trabajando y fue el lugar donde trabajando recogió el acta de diputado en el Parlamento Español, porque bueno, dentro de muchas de las facetas de Perico fue también la parte comprometida y la parte política. Vamos a este próximo sábado a las 12 del mediodía, vamos a desarrollar un sencillo acto de reinauguración de alguna manera de este pilar y de este mural, dado que fue, como ya conocemos todos, pues fue saboteado y bueno, decir que no hay sabotaje que pueda con la memoria, el recuerdo y de Perico Solavarría. Y por eso, pues bueno, desde el movimiento popular, los vecinos de Luchana y la Asociación, pues hemos querido volver a restablecer este mural y hacemos un llamamiento y una convocatoria a todos los vecinos del municipio que hemos conocido, que han conocido a Perico Solavarría desde todos los ámbitos a acudir el sábado a las 12 del mediodía a los pies de este pilar. Previamente se saldrá a las 11 y media de la plaza de la Lube de Luchana, con todos los vecinos de Luchana, para acudir y llegar aquí hasta los pies del pilar.